Y aquí va a partir ahora Helen Montoya. Atención don Chemo, Helen por la parte interna, luego lleva la ventaja. Sí señor, ahí está, la prueba, está la prueba, la final de la categoría de mayores. Helen Montoya, Antioquia, Paula Andrés Segura, del departamento del Valle, Andrés Cañón Batista de Bolívar y Estefanía Hurtado Malagón de Bolívar. Dos bolivareses, una antioqueña y una del Valle. En primer lugar está Helen Montoya, la niña del departamento de Antioquia. Y aquí van a tomar la recta de meta para que suene la campana y se van a la última vuelta. Está Helen Montoya para el primer lugar, el segundo lugar es para Andrés Cañón del departamento de Bolívar. Aquí están las dos chicas, viene Antioquia para el primer lugar, están entrando en la curva, va a aparecer aquí en la recta de meta. Viene Antioquia para el primer lugar, Antioquia con Helen Montoya, primero Antioquia, 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 segundo Bolívar, tercero Valle. Nada que hacer, sin discusión de ninguna naturaleza. El tema está certificado, la ventaja la tiene quien salga por la parte interna. Aquí ocurrió lo mismo, Helen Montoya de Antioquia suma su medalla de oro, enfrentando a Paulita Segura, Andrés Cañón y a Estefanía Hurtado. Bueno y pasamos a la última, señor Don Chema. Pasamos a la última, Chemo. Sí señor, vamos a la última.